¡Mierda que no hay wifi! Gorda, si mis besos fueran wifi, ¿vos me pedirías o me robarías directamente? Usaría datos móviles, Juan Carlos. ¿Y si no hay señal, y solo tendrías que usar mi wifi? Y le pediría wifi al vecino del cuarto B, que está soltero y tiene mejor conexión que la tuya. Seguro tiene mejor antena que la tuya, porque acordate que vos cada vez que entra al túnel se te cae la señal. Después tengo que estar como dos horas tratando de reiniciar el router, para ver si aunque sea se conecta un ratito, para tratar de descargar todo lo que siempre voy a dejar a media. ¿Y si trato de mejorar la conexión para que vos ya no tengas más problemas? No, Juan Carlos, demasiados reclamos yo hice en defensa del consumidor, demasiadas posibilidades yo te di para que vos mejore el servicio. Hasta acá llegué, me cambio de compañía. Doy de baja el servicio, y mientras me voy a usar la del vecino, y no quiero que vos me estés llamando para ofrecerme planes nuevos. ¡Se terminó!